El fin de semana fueron desalojados un grupo de malabaristas que ocupaban el parque Xuchiche. Ciudadanos nacionales y extranjeros utilizaban el espacio para embriagarse y en apariencia consumir sustancias prohibidas. Trenos y policías de Tarapoto procedieron a retirarlos por ocupar dicho espacio público de una forma inadecuada. Fueron los vecinos de este sector que denunciaron el mal accionar de estas personas que solo creaban desconfianza en los pobladores que acostumbran ir con sus pequeños hijos a disfrutar del lugar. Caled Mora Reynoso, jefe del Serenazgo, informó que no es la primera vez que desalojan a estos jóvenes que hacen uso de la vía pública para acciones prohibidas. Sí, el día sábado, este fin de semana se ha podido pues invitarlos y exhortarlos que se retiren del lugar porque estaban ocasionando pues incomodidad a los vecinos y a los que se iban pues a descansar, a esparcirse en el parque, ¿no? Entonces, estas personas pues se dedican a libar licor donde se ubican, tiene que haber licor y otras cositas más para que ellos se puedan sentir bien. Entonces, eso ha sido el motivo para retirarlos del lugar y bueno, irse con rumbo de conocido, ¿no? El funcionario indicó que los vecinos del parque Suchiche se encuentran preocupados porque una cosa jala a la otra. Sí, pues, entonces están buscando un espacio por ahí donde pues ellos se puedan pues ubicar, ¿no? Pero felizmente los vecinos han comunicado y han hecho conocer también su disconformidad con ellos y inmediatamente actuamos el personal del Serenazgo con la Policía Nacional, ¿no? ¿Tienen entendido que no es la primera vez que estos sujetos, tanto hombres y mujeres, vienen utilizando esta vía para consumir también droga? Sí, es por eso que hemos dispuesto un servicio permanente en el lugar para evitar de que estas personas pues pululen por el lugar, ¿no? ¿Cuál sería finalmente el llamado a la población? Bueno, de que informen cualquier incomodidad, inconveniente, comuniquen al personal del Serenazgo porque estamos dispuestos y estamos a disposición las 24 horas del día, ¿no?